Entre la cirrosis y la sobredosis andas siempre en muñeca Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé, princesa Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya solo sales para decirme vale, déjame reírte duros Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me envidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé, 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 princesa Tú que sembraste en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus amiganzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé, princesa Búscate otro perro que te la dé, princesa Gracias por ver el video.